Música Bienvenidos a Emprendedores Hoy vamos con un capítulo de Crónica Negra Hoy vais a escuchar, vamos a hablar sobre un caso que seguro que os va a sorprender el caso de Santiago San José Pardo y lo titularon en este caso El Mesón del Lobo Feroz No hay mucho más que añadir a esta introducción ya con ese nombre del lobo feroz ya podéis entender cómo era este señor bueno señor, esta persona y ya sin más dilación le damos al play y empezamos con esta Crónica Negra Mesón del Lobo Feroz Esta noche vamos a contaros una historia terrorífica en la que aparece un lobo feroz pero no no es el mismo ni de lejos de aquel de nuestros relatos de infancia que se cruzan el camino de Caperucita este es mucho más siniestro y sobre todo más real más cotidiano La limaña que será protagonista de la Crónica Negra de nuestra madrugada radiofónica no se comía metafóricamente inocentes abuelitas sino que asesinaba brutalmente y posteriormente emparedaba a prostitutas cañejeras Se llamaba y probablemente se llama Santiago San José Pardo Tenía escasamente 30 años y un importante complejo de Oedipo Actuó como un lobo acosado y sediento de sangre Fue descubierto en parte por azar y en parte por la pericia de un forense mítico con el que charlaremos esta noche Santiago San José Pardo fue judicialmente castigado pero sólo cumplió una pequeña parte de la condena salió libertad y el lobo se convirtió al menos aparentemente en cordero se reinsertó socialmente y se hizo casi invisible en el paisaje Es posible que alguno de vosotros sobre todo si vivís en Málaga os lo hayáis cruzado alguna vez por la calle Esta es la historia criminal de un caso que los medios de comunicación llamaron El caso del mesón del lobo feroz ¿Cómo arranca la historia del mesón del lobo feroz? Pues el arranque no va a ser cronológico para entender los hechos conviene hacerlo desde un punto de vista informativo noticiable desde desde la sustancia en la que empiezan a evidenciarse los hechos a principios de 1989 unos albañiles que estaban reformando un mesón situado en pleno centro histórico de Madrid muy cerca del antiguo mercado de la cebada al derribar una de las paredes del sótano de este mesón se encuentran dos cuerpos de mujer emparedados y parcialmente movificados Seguro que nuestros oyentes de mediana edad recuerdan aquella noticia estamos hablando de 1989 hace 25 años dos cuerpos de mujer son localizados entre las paredes del sótano de un local un mesón de Madrid pero Miguel las fechorías de nuestro protagonista de esta noche en la crónica negra habían comenzado antes ¿verdad? Sí por eso me parecía prudente cambiar un poco el orden cronológico de los hechos un año antes más o menos un poquito más este individuo Santiago San José Pardo ya había intentado y a punto estuvo de conseguir realizar la misma fechoría el mismo hecho criminal en la madrugada del 22 de diciembre de 1987 13 meses antes de este hallazgo el hallazgo de los cadáveres emparedados en el sótano del mesón luego Feroz Santiago había abordado una prostituta Araceli de 25 años en la calle de la Cruz la calle que estaba muy cerca de la plaza de Jacinto Ganavente de la Puerta del Sol y había palabrado con ella un encuentro sexual a cambio de 5.000 pesetas y el taxi de vuelta se especificó todo aquello llegaron a un acuerdo y juntos se fueron hacia la calle de Luciente cerca como digo del mercado de la ciudad donde estaba el mesón que Santiago regentaba entraron por el portal accedieron a la barra donde se sirvieron unas copas luego Araceli pasó al comedor volvió desnuda de cintura para abajo exactamente como le había pedido ante su cliente y entonces él bueno hay distintas versiones bueno intentó tener un contacto sexual con ella era un hombre claramente con una impotencia declarada o no lo intentó el caso es que fue detrás de la barra y volvió con un cuchillo jamonero con el que inmediatamente intentó apuñalar a aquella chica y Miguel lo consigue usted consigue su propósito de matarla no afortunadamente para ella ella consiguió parar el golpe con su propia mano es decir recibió un corte profundo pero consiguió que no la atravesara y bueno pues empezó un forcejeo él siguió lanzándole cuchilladas y la chica como pudo empujó al agresor consiguió llegar a la puerta y empezó a pedir un auxilio socorro a grandes voces mientras él volvía a la carga produciéndole un segundo profundísimo corte en la mano que lógicamente ella trataba de protegerse viendo que no conseguía terminar con ella de esta forma intentó estrangularla con las manos pero ya el griterío y los golpes habían sido de tal magnitud que los vecinos habían llamado a la policía y aquí siempre lo he sentido y lo sigo sintiendo así llega uno de los momentos más estremecedores de esta historia porque el tipo una vez que la policía llegó a la puerta empezó a golpear la puerta y a gritarle que la viera se oían perfectamente las voces de la policía él tuvo la sangre fría de intentar en el último momento llegar a un acuerdo con la víctima diciéndole que si le devolvía las 5.000 pesetas que le había dado la dejaba marchar nadie se enteraría del asunto y bueno peligroso a la mar imagínate a ver decías hacer un trato con la víctima te intento matar te digo que oye aquí que no ha pasado nada y además devuelven el dinero que te he dado así me lo estás contando así fue esto revela yo creo que nos dice bastante de la personalidad de este individuo antes aludías a un profundo complejo de hipos su impotencia sexual un alcoholismo brutal este hombre pasaba muchísimas horas él solo en su local era un tipo huraño y parece que el éxito entre la clientela era relativamente escaso y esto pues se sustanciaba en un coalibre detrás de otro la cuestión es que llegó a este sinsentido de proponerle un trato después de haberle proporcionado golpes sin cuento haber intentado estrangularla reproducido los cortes profundos con el cuchillo jamonero pero a todo esto la policía seguía llamando seguía exigiéndole de manera pues lógicamente cada vez más perentoria que abriera la puerta y él seguía negándose a hacerlo al punto que la policía tuvo que llamar a los bomberos y los bomberos bueno esperara que llegaran naturalmente y que derribaran pues con los medios bueno imagínate la situación dentro del mesón la situación dentro del mesón de esta pobre mujer de esta pobre chica él amenazándola él bueno y a partir de determinado momento intentando negociar con ella vaya usted a saber que la cuestión es que finalmente los bomberos abrieron la puerta la policía penetró le llevó a la comisaría aquí no está muy claro si más o menos pactar con él él en todo momento la versión que le dio a la policía y en su probable comparecencia ante el juez fue que era una era una mujer drogadicta que había entrado a robar en su mesón él la había sorprendido y se había desencadenado esta lucha como consecuencia de la cual pues ella tenía aquellos cortes etcétera la versión era muy confusa muy difusa en fin lógicamente pues esta esta pobre mujer con sus antecedentes de prostitución callejera tampoco su testimonio era muy creable la cuestión es que aquello se saldó pues prácticamente con nada para este hombre con una muy escasa condena y lógicamente tuvo que dejar el mesón en todo ese tiempo aquello se clausuró y después no obstante consiguió pues unos buenos trabajos fue agente judicial interino en mejora del campo un pueblo de la comunidad de Madrid y después portero de finca urbana y más tarde delineante a ver estamos en un mesón una señorita desnuda de cintura hacia abajo un individuo con un cuchillo jamonero que luego se comprueba que efectivamente ha intentado apuñalarla por cuanto ya tenía una herida en la mano muy profunda y me dices que aquello se saldó prácticamente con nada con una condena muy leve en tiempos no sé si podemos decir de cuánto tiempo estamos hablando pero en todo caso cómo castigaba nuestro código penal en el año ojo 1989 que está ahí al lado 1989 lo que yo califico como un intento de asesinato ¿cómo lo castigaba ¿cómo lo castigaba Miguel? bueno el código penal entonces era más lazo pero sobre todo en el cumplimiento de las condenas en el cumplimiento a lo mejor en las condenas no tanto yo lo que sí creo es que todavía no había una una conciencia social de género como existe en estos momentos es decir que bueno el hecho de que una mujer pues fuera prostituta callejera vaya después pues ha surgido todo esto de los más o menos refugios más o menos gratos para estas mujeres pero una prostituta callejera probablemente drogadicta porque para aguantar eso pues la verdad es que en la mayoría de los casos no existe otra opción pues bueno probablemente a la policía la convenció o sembró las suficientes dudas para para considerar al menos la versión de este individuo de que esta era una mujer que había entrado acuciada por el mono de la droga pues a robar en su establecimiento y es lo más que había hecho pues era defenderse a lo mejor utilizando la fuerza de manera desproporcionada pero no más allá no más allá pero insisto fíjate que no ha pasado tanto tiempo estamos hablando de 10 de 15 años pero en 15 años sí que ha cambiado muchísimo la conciencia por ejemplo pues las leyes de igualdad de género en fin no es que en aquella época se consintiera todo pero vaya pues todos hemos visto todos los que tenemos más de 60 años que es mi caso pues hemos visto darle una bofetada pues una chica a su novio y la gente pues bueno no es que lo viera bien pero tampoco lo veía excesivamente malo se veía empujada a denunciar aquello en fin las cosas afortunadamente han cambiado muchísimo y para bien desde luego déjame que vamos a acudir al experto y a retrotraernos en el tiempo Pablo Atencia socio fundador de GVA y de Atencia Abogados Pablo Atencia buenas noches y bienvenido a la COPE buenas noches Adolfo alegro de oídos ¿cómo castigaba Pablo ¿cómo castigaba nuestro código penal en 1989 el asesinato consumado y o la tentativa de asesinato? Adolfo mira en el año 1989 era de aplicación el código penal que había sido aprobado en 1973 es decir en los últimos años del franquismo ¿no? y este código en su artículo 407 imponía al reo de asesinato lo que llamaba la pena de reclusión mayor es decir una condena que el juez podía modular que iría de 20 años y un día a 30 años ¿no? el reo además de haber cometido o haber matado a una persona se tenían que dar unas circunstancias de 5 que ofrecía el código penal ¿no? estaba la alevosía el precio recompensa o promesa por medio de inundación incendio veneno o explosivo con premeditación conocida o con ensañamiento aumentando deliberada intencionadamente el dolor del ofendido es decir cumpliéndose una de esas circunstancias se consideraba que el delito era consumado y podía ser condenado pues a una comisión de 20 años y un día a 30 años estamos hablando en este caso de delito consumado ¿no? la tentativa el artículo 52 pues establece que se minoraría en 1 o 2 grados el consumado es decir que mientras que en el consumado podía imponerse una pena de 30 años por cada uno de los delitos se sumaría en el caso de dos asesinatos consumados 60 años en caso de tentativa se le sumarían aproximadamente 12 años o 10 que es lo que llevaría pues a una condena de en torno a 70 72 años lo que pasa es que el código penal del 73 establecía también un plazo máximo de cumplimiento efectivo de pena en prisión hasta un plazo de 30 años y le permitía al reo acogerse una serie de beneficios penitenciarios por un lado existía lo que se llamaba la retención de pena por el trabajo es decir por cada dos días de trabajo tengo entendido que Santiago ese chico que fue condenado pues estuvo trabajando en la biblioteca de la cárcel y eso le permitió pues redimir hasta un tercio de su condena es decir de los 30 años que tenía que cumplir de manera efectiva se redujo a 20 es decir por cada dos días de trabajo se redimía uno y luego aparte también se acogió a la libertad condicional a partir de como consecuencia del buen comportamiento en la cárcel con el artículo 90 del código penal permitía que cumplimiento fuera de tres cuartas partes de la condena en este caso al haberse reducido a 20 años finalmente el cumplimiento fue de 15 años estamos hablando con Pablo Atencia socio fundador de GVA y Atencia Abogados Pablo a lo largo de los programas vamos descubriendo historias de asesinos que después de cometer atrocidades terminan en la calle en fin como quien dice a los días por el antiguo código penal en tu opinión cuáles eran las debilidades de aquel código del año 1989 pues esencialmente fueron los beneficios penitenciarios que te he comentado la redención de penas y la aplicación tan laxa de la libertad condicional en el código penal vigente que es el que le llamamos de la democracia eso te quería preguntar ahora la cosa es diferente es distinta si es distinto porque en el año 95 se aprobó lo que llamamos el código penal de la democracia en el que las penas eran algo inferior es decir si en este caso estábamos hablando en el año 73 porque las penas podían llegar a 30 años ahora estamos hablando de penas máximas de 25 por cada delito pero es cierto también que desaparece la redención de penas por el trabajo ahora os comentaré desaparece la doctrina Parot que es un caso claro y luego por otro lado esos beneficios penitenciarios ya quedan un poco más a criterio del juez es decir y se pasa además de 30 años de cumplimiento máximo de la condena en el año 73 a este caso en concreto sería de 40 años porque estamos hablando de una persona que fue condenada a dos delitos con unas penas superiores a los 20 años y en ese caso el cumplimiento efectivo podía llegar hasta los 40 años decías que querías hacer un caso aparte de esta yo no sé si es maldita la doctrina o maldita el Parot de este pero por qué querías hacer un caso aparte del tema de la doctrina Parot porque la doctrina Parot lo que intenta es tumbar de alguna forma la teoría esta de la redención de las penas por el trabajo aquí nos encontramos con que salía gratis cometer un segundo delito ¿por qué? porque la redención de penas sobre el trabajo se aplicaba sobre el máximo de 30 años entonces un terrorista como en el caso de Parot que había sido condenado a cientos de años de cárcel independientemente de la condena se aplicaba el beneficio sobre los 30 años que tenía de cumplimiento efectivo y esto le llevaba a poder llegar a salir como Santiago a los 15 años seguramente entonces el Tribunal Supremo hizo una interpretación de la norma entendiendo que no había que utilizar de base los 30 años de cumplimiento efectivo sino el total de la condena y de esta manera nos garantizábamos que estos personajes estuvieran como mínimo 30 años en la cárcel Pablo Atencia de GVA y Atencia Abogados gracias por atendernos y buenas noches encantado muchas gracias a vosotros como decíamos antes primero fue el intento de asesinato de esta prostituta cuyos servicios había contratado y un año más tarde vendrían los crímenes de las dos mujeres que los albañiles descubrieron emparedadas en el sótano del mesón Miguel antes de conocer a estas dos pobres chicas que nos cuentes quienes eran al principio del relato has hecho una afirmación que yo querría que aclararas hablabas de que se encontraron dos cuerpos de mujer emparedados hasta ahí lo entiendo y parcialmente momificados esto último que quiere decir bueno hay una momificación que es espontánea es decir no provocada por ninguna intervención como las momias egipcias tan famosas que conocemos que lógicamente pues primero se vacían luego se van rellenando determinadas sustancias sino que hay condiciones a lo mejor pues de ausencia de aire de humedad que impiden el crecimiento pues de toda esta fauna que sabemos que va digamos progresivamente colonizando lo que fue el cuerpo vivo de una persona tenemos a ese gran experto en CSI Las Vegas que va estudiando pues las moscas los russanos como cada uno esos comensales que van que van llegando al festín cada uno por un determinado orden a veces se produce en circunstancias nosotros pues bueno sabemos que por ejemplo el caso de Perín que ya hablamos un momento pues se le hizo una pequeña intervención para que se mantuviera más o menos digamos presentable hasta que llegaba Amadeo I de Saboya que entonces pues lógicamente había llegado a Cartagena y el asesinato de Perín se había producido pero sin embargo luego algo ocurrió en la cripta donde se le tuvo en el panteón de hombres ilustres de Madrid para que momificara de una manera más o menos natural esto no le debió pasar a aquellas mujeres de todas maneras el forense luego nos explicará en qué grado o qué circunstancias de momificación pero sí que hay una momificación digamos espontánea correcto por tanto estábamos abordando el asesinato de esa prostituta intento de asesinato un año más tarde se encuentra a dos mujeres que unos albañiles encuentran emparedadas en el sótano del mesón pues la la primera de estas mujeres la primera que se identificó por huellas dactilares y luego por una cosa muy curiosa que nos contará el forense que fue verdaderamente interesante por la capacidad a veces de observación de estos especialistas esta primera mujer fue identificado Mariluz Valera Alonso también prostituta 22 años madre de dos hijos a la que Santiago había contratado el 22 de agosto 1987 en la misma calle de la cruz ante cuya desaparición su madre había presentado una denuncia tras algunos días creo que seis días sin saber nada de ella la otra igualmente prostituta se llama Josefa o Teresa que los testimonios varían se la llamaba indistintamente quizá porque tenía un nombre llamados de guerra entre comillas según las versiones Josefa o Teresa trabajaba en la misma calle en la misma zona de Madrid y fue asesinada el 12 de octubre de 1987 es decir dos meses después quemar y luz y dos meses antes de que Araceli con la que empezamos la historia estuviera a punto de engrosar este sordido cementerio del mesón del luego feroz Araceli ya hemos dicho es la chica que intentó defender bueno intentó y consiguió salvar su vida llamando la atención de los vecinos que a su vez llamaron a la policía Santiago San José Pardo es detenido en marzo de 1989 y termina confesando los crímenes con absoluta frialdad explica que había emparedado a las víctimas usando arpillería y yeso que había comprado en un almacén de la calle del humilladero pero Miguel la pregunta es ¿cómo llegan los agentes hasta el mesón del lobo feroz? pues aquí es fundamental verdaderamente decisivo el extraordinario trabajo del doctor José Manuel Reverte Coma una verdadera leyenda en la historia criminal española y el fundador e impulsor de un espacio quizá desgraciadamente muy poco conocido para el gran público que es el Museo de Antropología Médica y Forense Paleopatología y Criminalística se encuentra ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid allí se han presentado algunos libros algunas colecciones Miguel porque yo hasta médica forense criminalística pero paleopatología bueno paleo es digamos algo que se refiere a algo muy antiguo la patología antigua es decir determinar determinar como pues determinados golpes o digamos en piezas en huesos que a lo mejor yo creo que es una de las mejores colecciones de huesos del mundo la que de huesos humanos de huesos humanos lógicamente la que el profesor Reverte Coma consiguió y sigue estando allí evidentemente no sé si se le da el uso científico o se le saca el provecho científico o se le diera pero bueno a lo mejor pues se encuentran cortes se encuentran determinados astillamientos en un hueso que se pueden estudiar pues muchísimos bueno muchísimos cientos de años incluso después ¿no? es un museo interesantísimo para cualquiera que quiera visitarlo está para entenderlos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid bueno pues en la Avenida Complutense y como digo pues el trabajo del profesor Reverte fue verdaderamente interesante lo primero es que cuando los albañiles encuentran esto pues el juez es el que ordena precisamente a modo tan sorprendente y conociendo y sabiendo de la extraordinaria capacidad del doctor Reverte ordena que se trasladen a su laboratorio empieza a trabajar bueno con los huesos y con y con muchas otras características y tras un estudio minucioso concluyó que Mestricas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas solo de cintura para abajo esto es un detalle curioso y que las dos habían muerto atravesadas por el filo de un cuchillo jamonero de 25 centímetros es decir determinó sin verla sin conocerla exactamente el arma homicida que se había utilizado en aquellos crímenes por otra parte también trazó un perfil psicológico del asesino según él sospechaba era un hombre con una fuerza notable también con un importante complejo oídípico que odiaba a su madre que la culpabilizaba de su situación probablemente alcohólico sádico impotente sexual y con algún tipo de adiestramiento militar efectivamente este hombre había sido legionario ¿por qué deducía? porque la destreza con la que manejaban las armas blancas le hacía sospechar muchísimas cosas en cualquier caso todo este perfil psicológico prácticamente coincidió con el del asesino no se equivocaba no se equivocaba en absoluto el profesor Reverte tengo el enorme placer de saludar al doctor José Manuel Reverte Coma fundador e impulsor del museo de antropología médica y forense paleopatología y criminalística y persona clave en la investigación del caso del mesón del lobo don Manuel Reverte doctor muy buenas noches buenas noches bienvenido a la COPE muchas gracias es una de mis favoritas bien pues le alabo el gusto usted es nuestro forense favorito con diferencia doctor enseguida voy a entrar en los detalles psicológicos que realmente me han maravillado el resultado de su investigación pero antes entremos en aspectos que me llaman profundamente la atención de su trabajo minucioso se desprende según sus propias afirmaciones que estas chicas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas solo de cintura para abajo ¿cómo llegó usted a esa conclusión? bueno porque no tenían los los cadáveres no no tenían ropa en la parte inferior habla usted además de que se les había atravesado con el cuchillo con un cuchillo jamonero de 25 centímetros y la encontraron tanto tiempo después todavía quedaban restos blandos para poder determinar que fue de cuchillada con una cuchillada como murieron sí pero fíjese que es muy importante el hecho de que en los huesos queda todo marcado y ahí yo me basé en el tema de que había atravesado con una fuerza potente enorme debido posiblemente al alcohol por un lado y drogas por el otro o sea las dos combinaciones y contenía una fuerza muy fuerte muy grande y entonces había atravesado de parte a parte el tórax eso no solamente lo hace una persona y como además de la bueno no solamente eso sino que las dos tenían las mismas lesiones lo que quiere decir que era una persona entrenada de alguna manera en alguna cuestión militar y doctor le preguntaba yo antes a mi compañero a Miguel Ángel Almodóvar cuando hablábamos al principio de esta historia que se encontraron dos cuerpos de mujer emparedadas y parcialmente momificadas esto de parcialmente momificadas que quiere decir pues que no estaban totalmente momificadas sino que había parte de huesos y parte todavía de partes blandas y además eso que estaba justo en el estado de momificación ¿cómo recuerda aquel caso? ¿recuerda cómo llegó a sus manos y cómo se enfrentó a él? Sí, perfectamente y lo cierto es que había yo había recibido en el laboratorio de antropología forense para patología y criminalística dos cadáveres unos primero y los otros después pero casi todo salió un tiempo y yo observé que tenían una parte esqueletizada ya y otra todavía conservaban partes blandas pero momificadas le terminé por supuesto además con la fauna dentomológica los ácaros que había tenido una más o menos en un mes de diciembre o bueno con invierno y la otra pues en una parte quizá del otoño pero no habían sido simultáneamente muertas sino habían sido asesinadas en dos épocas distintas yo fui determinando las lesiones y en el atravesar el pecho y yo había observado lo siguiente detrás en el homoplato quedaba la huella marcada del cuchillo y que tenía un solo filo y no en la otra parte era ropa por lo tanto era un cuchillo de los que se usan en los mesones para cortar jabón el hecho mismo yo al medirlo todo vi que en la profundidad había sido atravesada completamente el tórax atravesado por por el cuchillo determiné que tenía por lo menos la longitud de 21 centímetros porque había salido por el homoplato atravesó el corazón y atravesó el homoplato doctor mire esto que me está diciendo yo lo encuentro en fin lógico me está contando cosas donde hay pruebas claras por la penetración por el hueso pero dígame cómo llegó usted a elaborar el perfil psicológico que además terminó coincidiendo precisamente con el perfil de este de este tipo un hombre fuerte con un fuerte complejo de edipo probablemente alcohólico sádico impotente sexual cómo pudo llegar a esas conclusiones muy sencillo cuando uno estudia los huesos le hablan doctor pues explíqueme esto de que los huesos hablan a ver si esta noche nos vamos a acabar aquí locos si también el pobre juez que recibió todo el informe mío se quedó así con la boca abierta como diciendo pero bueno cómo ha podido usted determinar todo esto es muy sencillo lo primero las lesiones las lesiones estaban con una matemática precisión colocadas en su sitio y además el hombre que había hecho aquello como digo tenía una fuerza superior a lo normal quizá por la acción del alcohol que desata muchas veces el terrible esfuerzo de esta gente y además tenía también una acción posiblemente de droga un porro o alguna cosa así impotente la combinación de droga con alcohol produce una energía tremenda que es capaz de atravesar solamente de un solo golpe de parte a parte en todo el tórax oiga y la impotencia sexual cómo concluye eso bueno eso es muy sencillo también el individuo veía el sexo el hombre aquel tenía un un problema indudablemente con su madre era un complejo de edipo complejo edipiano y además tenía posiblemente una impotencia sexual porque buscaba excitarse de alguna forma como si un sádico matando y matando y viviendo sangre se excitaba sexualmente por lo tanto era un impotente sexual seguramente entonces el juez cuando envió mi informe y lo leyó y dice pero bueno cómo usted ha podido enterarse de todo esto y yo por mí usted es muy sencillo por esto y por esto y por esto y cuando se dio cuenta de todo de las cosas que yo había encontrado allí y además hay otras cosas porque la policía no encontraba ninguna pista y estaban un poco así despistados pero encontró que yo tenía ganas de ir a ver el sitio normalmente el antropólogo forense debe de ver el sitio donde se ha cometido el crimen porque puede encontrar cosas que quizá la policía no ha tenido interés o que no ha tenido importancia como son por ejemplo los ácaros los ácaros para determinar la época en que habían muerto aquellas mujeres y además otra cosa muy importante también y es que el hecho mismo de haber tenido posiblemente una una fijación materna odiaba a la madre y al mismo tiempo la deseaba sexualmente pero no pudiendo hacerlo buscaba otros objetivos que eran más fáciles para él y eran precisamente aquellas pobres mujeres que encontró en la calle Don José Manuel Reverte Coma antropólogo forense usted que ha dedicado toda su vida a estar entre cadáveres y además envuelto en asuntos como este no sé usted es de buen comer lleva una vida normal ¿no? sí completamente uno se acostumbra a todo cuando uno llega a la conclusión de que estas chicas murieron con un cuchillo jamonero si tres días después había que comerse un bocadillo de jamón uno se lo comía ¿no? bueno no como jamón no como cerdo porque me da picazón soy alérgico al cerdo ya ¿y a la ternera? la ternera es que distinto ¿no? pero no me gusta no como carne generalmente claro yo prefiero los vegetales no me extraña y aquí encuentro en Vallesol todo lo más importante sobre todo el control de la dieta correcto doctor una pregunta antes hablábamos de su museo el museo de antropología médica y forense de paleopatología y criminalística de la Complutense de Madrid este es un sitio apetecible sin duda para los profesionales del sector estudiantes de medicina de criminología también es una visita obligada para el público en general ¿usted cree que si yo voy a ese museo me va a terminar interesando? simplemente llame por teléfono antes porque el doctor Sánchez José Antonio Sánchez que es mi ayudante y ahora es el director también porque le dejé en herencia todo eso es una persona que yo formé hizo la tesis doctoral conmigo y de esa manera se fue preparando poco a poco hasta que conseguí que se entrenara como es debido yo había hecho un entrenamiento especial con el FBI y con el instituto esnizoneano la esnizonean institution en Estados Unidos en Washington y allí pudimos tener la oportunidad de ver todo lo que es la gama del crimen porque tienen muy bien preparado todo como museo y además tienen todos los huesos de esqueleto completo de cadáveres de más de 3.000 y entonces todo eso hay que ir estudiándolo poco a poco y entonces claro ve uno los la verdad lo que tienen y cómo hace el diagnóstico personalmente pero luego puede comprobar el diagnóstico correcto que ya lo ha visto uno especialista ya que además ha hecho una determinación muy precisa Miguel Ángel Almodóvar está con nosotros el doctor como decíamos José Manuel Reverte ¿cómo te apetece decirle algo hacer alguna reflexión en voz? ¿Alta preguntar algo? Yo siempre he querido preguntarle algo que se cuenta no sé si es una leyenda urbana que usted descubrió en el dedo en la yema de una de estas mujeres algo que le hizo pensar que había tenido en relación con la costura ¿es eso cierto? No sé a qué se refiere Bueno era algo que se comentaba y que probablemente solo pretendía satisfacer mi curiosidad así diré del museo del profesor Reverte como un enamorado de los huesos yo no lo soy tanto porque lógicamente todos tenemos empatía hacia lo que conocemos más hay unos paneles en el museo verdaderamente impresionantes sobre lo que hemos estado hablando precisamente sobre fauna cadavérica explicado de una manera muy didáctica como bueno estos comensales van llegando y en la investigación del profesor Reverte precisamente de estos crímenes tuvo un papel protagonista decisivo yo recomendaría desde luego la visita al museo para cualquier persona te estoy respondiendo también Adolfo a tu pregunta es un museo verdaderamente precioso precioso por lo didáctico y por lo bien organizado que está y accesible a cualquier persona y más sobre todo bueno con conocimientos más o menos muy cogidos por los pelos que todos tenemos pues a través de series como CSI o Bons o este tipo de series televisivas doctor José Manuel Reverte Coma gracias por atendernos y aclarar y poner un poquito de luz en este relato que estamos haciendo del recuerdo de los crímenes del mesón del lobo encantado de saludarles y muchas gracias por la atención también gracias y buenas noches buenas noches en enero de 1991 la sección sexta de la audiencia de Madrid sentenció a Santiago San José Pardo a 72 años de prisión por el doble asesinato admitiendo que era un psicópata y un alcohólico pero que tales circunstancias no debían disminuir su responsabilidad penal para conocer el impacto mediático que tuvo el caso del mesón del lobo en el Madrid de los años 80 he querido contactar con un profesional de COPE Madrid ni más ni menos que Ángel del Río buenas noches y bienvenido a tu casa y a la noche de COPE buenas noches encantado de estar con vosotros Ángel como recuerdas aquella historia que repercusión tuvo en los medios y en la calle pues era una repercusión total porque tenía todos los ingredientes necesarios para los amantes de este género periodístico que son los sucesos una zona del Madrid profundo un mesón abandonado hace tiempo un macabro hallazgo un asesino cruel tipo que tenía mala reputación en el barrio el legionario vecino el cuchillo jamonero para asesinar a dos pretitutas callejeras de la cercana calle de la Cruz bueno del mismo modus operandi en los dos actos que perpetró y en consecuencia pues tenía todos los ingredientes necesarios para una vez que se descubre fortuitamente los cadáveres de dos mujeres emparedadas hasta que se consiguió dar con el presunto homicida luego el confeso pues se taló un poco tiempo realmente traía un momento de tensión y de clima y de incertidumbre y yo no sé todavía cómo no se hizo una película porque reunía todos los ingredientes Ángel donde estaba el mesón del lobo sigue habiendo un mesón un bar algo así hubo un mesón posteriormente luego un bar y tal pero ya realmente hace mucho tiempo que no pasó por la zona además está concretamente la calle de Incientes del barrio de La Paloma que es un barrio un carcito de Madrid muy cerca del mercado de la Cebada y la verdad es que luego se reabrió pero me parece que se volvió a traspasar hace ya tiempo que no pasó por esa zona pero aquello bueno pasó un poco a la historia de la criminología androideña y bueno nada no lo sé actualmente cómo está en todo caso si sigue siendo un bar imagínate comer junto a la pared donde fueron encontradas estas dos porres chicas emparedadas bueno es verdad que además se conocieron un poco al personaje que como tú decías evidentemente fue condenado a 72 años y 6 meses por doble asesinato pero porque a pesar de los informes médicos decían claramente que era consciente de los actos que realizaba a pesar de que tenía esa aperturada la mentiridad pero era consciente de los actos y es un personaje curiosísimo muy conocido del barrio porque es un chico que se queda huérfano de padre a los 13 años que hay que dejar el colegio y a partir de ahí empieza una aventura personal realmente que da para una trama de película y que desemboca realmente en la situación de ser un personaje perturbado que además está relacionado con el mundo de la prostitución desde antes de cometer el primer delito incluso intenta un tercer delito pero su víctima en esta ocasión o sea intenta a una prostituta asesinada como dicen las dos anteriores pero en esta ocasión la víctima se faz a ver y huye antes de que pueda apuñalarla la policía le detiene a ambos pero son puestos en libertad condicional y de esto no se tiene noticias hasta que la policía tras aparecer los cadáveres de las dos embaraladas consigue fácil localizarse y todo eso luego salió publicado en prensa que fue un caso como muy seguido con mucha expectativa si si absolutamente te digo porque te daban todos los ingredientes todas las condiciones para ser un caso muy espectacular y que tenía además pues series interrogantes lo que pasa es que duró un poco la incertidumbre por el hecho de que hombre cuando las obras de reforma aparecen emparedados los cadáveres de dos chicas de dos mujeres y se da y se encuentra enseguida que este mesón está en una situación de cierre pero se encuentra al último vamos al último propietario enseguida pues se da con el Santiago San José Pardo al capó del legionario y vamos que desde el descubrimiento de los cadáveres hasta hasta la detención del personaje transcurre muy poco tiempo pero bueno tuvo su lo que pasa que en Madrid es una ciudad donde pasan casi todas las cosas y también los sucesos grandes sucesos pero en este caso por tratarse del barrio de un tipo del barrio tal en las condiciones dos en variedades de la casuística que sea al realizar las obras para reabrir ese mesón que tenía cierta popularidad dentro del barrio pues eso hace que crezca la expectación por parte de los medios de comunicación está claro no han dado muchos detalles y yo voy a leer un par de cosas que he buscado información porque creo que era un caso bastante increíble el encargado el dueño de de este mesón que mata a prostitutas las empareda y sigue con su vida yo creo que es un caso esto en Estados Unidos yo estoy seguro que hacen una película y aquí en España pues paso bastante de lo percibido en el momento no pero no es un caso que recuerdes no es un caso que recordemos digamos algo mítico y es que yo estoy leyendo aquí unas cosas del tema que es espectacular y se despertó cubierto de sangre el cadáver estaba en el suelo se sirvió una copa y se fue a dormir a casa la cubrió de plásticos la bajó al sótano y la enterró bajo una capa de yeso puso una tela por encima de arpillería y varias cajas de cerveza este hombre el el lobo el lobo el lobo el lobo feroz era un hombre que no era inventado era un hombre que hacía justicia a lo que era este hombre y es que este hombre salía a cazar salía a cazar sobre todo a la calle de la cruz que era una calle donde había bastantes prostitutas y la llevaba a su mesón ahí en su mesón pues la apuñalaba las y las mataba este esta persona que salió libre por buen comportamiento como lo han explicado antes si te portabas bien en la cárcel hacías cuatro trabajos pues salías antes y este hombre salió vivió en Málaga creo y y como si nada es verdad que no se sabe que haya vuelto a matar es verdad que no no hubo más casos de prostitutas muertas en la zona donde estaba se había insertado bueno yo creo que si mató y emparedó a estas prostitutas lo puede volver a hacer se habla que que era impotente que tenía problemas psicológicos debido a a cosas de su pasado se habla que era alcohólico que tomó algún tipo de drogas y en ese momento su cabeza hizo un pum y y mató a estas prostitutas yo lo que me pregunto es si solo es temporal hay momentos en que se nos puede ir la cabeza matar a dos tres personas y después volver a estar más o menos bien y no hacerlo más yo siempre he dicho cuando hablo en su única manera de los casos que cuando alguien mata lo volver a hacer y por eso tiene que estar en la cárcel casi de por vida pero es posible que tu mente en un momento haga un clic haga un pum lo que sea y mate durante un cierto tiempo y después ya no es posible y eso parece ser lo que ocurrió con con este hombre en esa época en 1987 creo que era pues salía por prostitutas las mataba y seguía con su vida en el mesón después ya entró en la cárcel y no la ha vuelto a hacer fue solo temporal yo creo me gustaría que comentarais si creéis que solo fue temporal o no lo hizo porque no quería volver a la cárcel no lo hizo por porque ya no tenía la fuerza suficiente solo fue una idadeo ya temporal o lo volver a hacer si puede me gustaría que comentarais esto porque es muy interesante este caso y y bueno bueno hay que decir que se se encontraron estos cuerpos gracias a la reforma que se hizo del local si no nos hubieran encontrado nunca imaginaos imaginaos la gente que debe estar emparedada en el mundo que nadie ha encontrado el lobo que fue condenado a 72 años de cárcel ojo después salió en 2004 estoy leyendo aquí por buena conducta como he dicho y como he dicho se ha o se encauzó encauzó su vida y la prensa lo titulaba el lobo se convierte en cordero bueno no sé si cordero yo creo que aún sigue siendo lobo si aún está vivo que no lo sé en 2023 no sé si aún sigue vivo este hombre pero lo que está claro es que era un caso que no han explicado con muchos detalles porque han perdido mucho tiempo hablando con con el forense creo que recordar y y el caso en sí no se ha explicado mucho pero tampoco hay mucho que explicar las mató con puñaladas y y las emparedó pero sí que es un caso que yo no había oído yo no no conocía y la verdad me ha parecido bastante interesante y poco poco he escuchado en muchos sitios así que espero que les haya gustado esta ha sido la crónica negra de hoy y nos vemos en el próximo episodio de CEDEmprendedores